El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos nuevamente en esta noche. En esta semana de festejos por los 52 años de JFK Cooperativa Financiera, también queremos aprovecharla para destacar algunos aniversarios de varias de sus agencias en Bogotá y en Medellín. Así que después de la pausa, comenzamos. Hasta la capital de nuestro país llegó hace ocho años JFK Cooperativa Financiera. Con sus servicios y beneficios. Hoy celebramos el quinto aniversario de las agencias Centro y Puente Aranda, que cada día se acercan más a la comunidad. Gracias Cooperativa John F. Kennedy por estar aquí en Bogotá. Diez años de actividad financiera está cumpliendo en Medellín la agencia Avenida Oriental de JFK Cooperativa Financiera, ratificando el buen servicio, compromiso y responsabilidad social de la entidad. Soy asociada a la agencia Avenida Oriental, una agencia muy responsable, dan muy buen servicio, son amables, cordiales y están siempre dispuestos a colaborar con todos los asociados. Es una agencia de responsabilidad, compromiso y que atiende muy bien a todos sus asociados. Por lo tanto, espero que esta agencia en sus diez años siga siendo tan excelente como lo ha sido hasta el día de hoy. En el centro y norte de la ciudad destacamos los 20 años de las agencias Ayacucho y Bello. Soy asociado de la cooperativa John F. Kennedy hace por ahí aproximadamente unos 10 años. Me han prestado muy buenos servicios en crédito. Tengo otros servicios con ellos, otros como CDTs. Quiero aprovechar esta oportunidad que me dan para felicitar a la cooperativa, especialmente a Don Julio de la seccional de Ayacucho, por sus buenos servicios, por su amabilidad, por su atención, por tenernos en cuenta para tantas cosas. En este aniversario quiero felicitar a la agencia Bello de la cooperativa John F. Kennedy por habernos traído tanto beneficio a los asociados de la cooperativa. Y de antemano, un Dios les pague y que Dios les siga creciendo a la cooperativa para que esto haga que cada día tengamos más futuro en allá. Y celebramos las bodas de plata de la Agencia Cristo Rey, un sector en el que también la comunidad ha sido beneficiada de muchas formas. Yo como asociada de la Agencia Cristo Rey, ahora que va a cumplir o está cumpliendo sus 25 años, quiero en nombre de mi comunidad agradecer todos los servicios recibidos, todas sus atenciones, que entre otras cosas, la gente ha sido queridísima. A mí me parecen las empleadas, todas las que han pasado durante todos estos años, que son unas personas muy amables, muy respetuosas y sobre todo que hacen su trabajo como con mucho cariño. Bueno, hemos recibido tantos beneficios, pero especialmente yo me refiero como a las instituciones educativas en las que han recibido una gran colaboración. Un balance muy satisfactorio. 52 años que no han pasado en vano y que siguen dando frutos en beneficio de la comunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!